El amor que yo te tengo, habla siempre con la verdad Abre puertas a la certeza, al son de la libertad Yo no te miento compañera, aquí la insidia no prospera Con el corazón en la mano te digo, la mentira no se tolera Ríe el oro de la verdad, nadie es menos, nadie es más Hay que dar oportunidad, para que viva el amor en paz No tengas miedo por el pasado, un tiempo nuevo ha comenzado Aquí la historia se cambiará, la mentira no pasará La mentira no pasará, no pasará La mentira no pasará, no pasará Porque al amor lo mata, las palabras de temor Juegos de poder no encajan, inventemos algo mejor Te comparto mi alegría, mi conciencia, mi lealtad Compartamos en este día, un amor en libertad La mentira no pasará, la mentira no pasará La mentira no pasará, 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 no pasará Comencemos por ser más justo para rescatar la pasión En contra de los chantaques construyó este humilde verso El amor no es un montaje cuando se vive tan intenso La mentira no pasará La verdad se vuelve urgente La mentira no pasará Cuando todo puede pasar La receta es para el presente No pasará No hay fórmulas para amar La mentira no pasará La mentira no pasará La mentira no pasará No pasará La mentira no pasará La mentira no pasará La mentira no pasará No pasará Gracias por ver el video.